Venimos bien, se sigue trabajando, en ningún momento se bajó la guardia con respecto a lo que es campaña de seguir con la prevención a pesar de que tenemos el brote. Tratar de eliminar todo depósito de larvas, para eso seguimos trabajando con fumigaciones, tanto el grupo de vectores de acá de Castelli, que se está moviendo continuamente entre lo que es Tres Isletas, Castelli, Miraflores, Bermejito, y después agarran y se van toda una semana, 10 días en apoyo allá donde está trabajando Nación, en lo que es Pompeya, en lo que es Sausalito. No se cortó en ningún momento. No podemos cortar por el hecho de que han disminuido francamente los casos. Sería el hecho de que la cantidad de muestras que se vienen tomando ya no son las mismas de lo que estábamos hablando en marzo o en abril, que teníamos muchas muestras diarias que se tomaban, ahora las muestras han disminuido francamente. Sería de no tener las larvitas en el agua cuando uno tiene, que lo puede tener en un vaso, en una tapita, o en una goma, o en un tanque que nos lo están limpiando. Entonces, directamente se va a las casas, se piden permiso, se mira, y aparte en los tanques se ponen las briquetas. Ya sea por la parte privada, supongamos, clínicas, por la parte de los centros de salud o que lleguen a la guardia, se manda al grupo de actores, se hace contacto directo con la persona, se averigua los antecedentes, de dónde estuvo, sería como todos los casos, siempre así. Se toman las muestras, se mandan del laboratorio de Castelli al laboratorio central a epidemiología en resistencia, dan positivo, se informa al paciente y se le cuenta lo que es la enfermedad, y si da negativo, se informa al paciente que da negativo. Mientras tanto, cuando se lo está considerando sospechoso, de ahí a los dos, tres días que viene el resultado, o que generalmente nos llaman por teléfono por el resultado, se hace el bloqueo de foco, sería, se toma el domicilio del paciente, ocho cuadras a la redonda, se ve los contactos de él, se buscan febriles, la guardia de acá del Bicentenario y las guardias de los hospitales que están en nuestra región saben que ante febriles se tienen que buscar, ante un caso febril se tiene que hacer la serología para todos, más de una persona nos dice, ¿por qué me hacen de dengue? Señor, porque estamos en zona y estamos teniendo casos, así que ante un cuadro febril de varios días de evolución con polialtralgias, se hace la serología para las enfermedades que pueden ser probables diagnósticos en ese momento, así que caso que se tiene, se dice, es la conducta que se tomó desde un principio, que la tomó el gobernador y la tomó la ministra de salud, ante dolores musculares, ante algo parecido a un síndrome gripal que vengan y que se diagnostique, se toma la muestra si es un síndrome gripal o si estamos frente a una enfermedad como zika, dengue o chikungunya. Lo que es, se ha dicho y eso es.